Bienvenidos al Parque Explora, este es un espacio que se encuentra en la zona norte de la ciudad, nos encontramos cerca a la Universidad de Antioquia, al Jardín Botánico y al Parque de los Deseos. Este es un espacio, ustedes van a encontrar una serie de elementos estimulantes para el aprendizaje de la ciencia y la tecnología y en este caso de la biodiversidad, el mensaje que queremos que se lleven es respetar no solo lo que se nos parece y aprender a conocer para poder conservar. Aquí estamos enfrente o debajo de nuestra pecera principal, es una pecera que tiene unos 330 mil litros, acá podemos encontrar varias especies de peces, dentro de las cuales encontramos al pirarucú o arapaima gigas, que es el nombre científico, es un animal propio de la región amazónica, de la cuenca del Amazonas y del Orinoco, es el pez de escamas más grande del mundo, puede llegar a pesar hasta 250 kilos y a medir 4 metros y medio, es uno de los animales íconos del Amazonas, tiene algunas adaptaciones especiales para ambientes de bajo concentración de oxígeno, por tanto él tiene que salir a respirar a la superficie y si no se ahoga es increíble, pero así funciona, es un pez que se puede ahogar, pero es un pez que es milenario, lleva miles de años en nuestras aguas y es uno de los íconos del acuario y del Amazonas. En este momento estamos en la pecera del temblón o anguila eléctrica, este es un pez también de la cuenca del Amazonas y del Orinoco, que tiene una capacidad muy especial y es la de producir electricidad, esa capacidad lo hace a través de dos maneras, una con impulsos suaves para entender su ambiente, él no ve bien, sino que siente su ambiente a través de la electricidad y la otra para cazar con choques eléctricos fuertes, que puede ser incluso mayores a 500 voltios. Este es un animal que tiene un cuerpo alargado, que lo podemos encontrar en zonas acuáticas muy quietas y pantanosas y que se alimenta principalmente de peces y mamíferos pequeños. En este momento estamos en el vivario del Parque Explora, aquí tenemos animales de reptiles y anfibios de esos dos grupos, los anfibios es el grupo de animales vertebrados que está en mayor riesgo de extinción en el mundo. En este momento estamos al frente de unas ranas muy especiales que se llaman la rana dardo dorada o filobates terribilis, que es un nombre científico, como lo conocen los científicos, es una especie que es endémica de Colombia, o sea que existe en Colombia y en ninguna otra parte del mundo, es la rana más venenosa del mundo, por eso algunas etnias en Colombia la utilizaban para cazar envenenando dardos, para dispararle a los animales y así cazar con el veneno de este animal. Este animal es un peligro crítico de extinción, tiene un hábitat muy restringido y en un riesgo muy alto, por eso la tenemos aquí en el acuario para contarle a la gente, para que la aprenda a conocer, para que la pueda respetar y para contribuir en su reproducción y en un futuro repoblamiento de ser posible. En este momento estamos al frente del hábitat de los ajolotes, los ajolotes son un anfibio mexicano muy especial, tiene un hábitat muy restringido y por eso está un peligro alto de extinción, por la contaminación del ser humano y por la introducción de peces invasores como las tilapias. Este animalito tiene varias características que lo hacen único en el reino animal y es que una de ellas es que tiene una vida de niño durante toda su existencia. Les explico mejor, Este animalito tiene una fase larvaria y normalmente los animales después de su fase larvaria se convierten en adultos, este nunca se convierte en adulto, siempre permanece en esa fase y se puede reproducir ahí. Además, tiene como ese secreto de la eterna juventud y puede incluso regenerar miembros completos que se han perdido o que han tenido un accidente, él puede regenerarlos nuevamente. Espero que les haya gustado este corto recorrido por el Acuario del Vivario, que les guste este parche verde dentro del Parque Explora, Aquí pueden venir y conocer más de 400 especies de anfibios, reptiles, peces, artrópodos y una cantidad de organismos muy interesantes que hacen parte de nuestra biodiversidad. Además, los invito al Planetario y al Parque Explora, donde pueden aprender divirtiéndose. Gracias. Gracias.